de cómo se tiene que abordar a un paciente que está con una urgencia, una emergencia y a un paciente que ha llegado traumatizado a nuestro servicio. Es lo que hoy en día a veces es lo que nos asusta, ¿no? Cuando llega un paciente a la emergencia y si uno no está preparado, no tiene bien establecidos conceptos, no tiene bien establecido qué es lo que tiene que hacer, pues se asusta y no da la atención. ¿Quién ahí está perjudicado? Pues directamente al paciente que necesita esa atención, ¿ya? Y también se perjudica al demás personal porque tal vez hay personal que está adiestrado con esta situación y al ser parte de nuestro servicio nosotros tenemos que formar parte de ese equipo y si no estamos nosotros con los conceptos, no estamos adiestrados, no tenemos las competencias básicas de cómo vamos a abordar a estos pacientes, después vamos a tener mucha dificultad. Y es lo que hemos estado viendo, ¿no? Yo penosamente muchas veces he visto que cuando hay la atención en el servicio de emergencia, pues todos desaparecen, no hay nadie para que se atienda a este paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a empezar, dónde vamos a empezar, y pues preferimos huir a dar la atención y poner cualquier excusa. En este módulo vamos a tratar de darles todas las pautas para que ustedes puedan enfrentar y dar un servicio bueno en la urgencia y emergencia y un servicio a un paciente traumatizado. Déjenme compartir pantalla, lo voy a compartir desde el computador y les voy a ir dando la clase de este otro dispositivo. Todos tienen en su pantalla la presentación, ¿verdad? Bueno, yo la tengo, porque estoy con dos dispositivos justamente para esto. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, jóvenes y señoritas? ¿Están bien calladitos, poco participativos? Vamos a tomar en cuenta de todas formas la participación de cada uno de ustedes, ¿ya? Así que por favor les voy a pedir que participen, voy a lanzar algunas preguntas y vamos a estar interactuando pues dinámicamente. De todas formas ya nos vamos a estar conociendo el próximo sábado, ya vamos a estar viendo ahí de mejor manera, porque una clase presencial es mucho mejor, se puede interactuar mucho mejor. Sin embargo, las herramientas digitales también nos ayudan a esto. No hay ninguna pregunta, ninguna duda. Bien, nadie levanta la mano. Doctor, buenos días. Noelia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Dígame. Voy a escuchar la pregunta. En este cuestionario que nos mandó, en este trabajo, disculpe, ¿dónde tenemos que enviarle? Al grupo, al grupo por WhatsApp, al grupo donde lo han visto. Al grupo por WhatsApp. Por WhatsApp, ¿ya? Foto, en Word, como se es, bueno. No me hago problema. Ya, gracias, doctor. Listo. Bien, ninguna otra pregunta, ninguna otra duda, ¿no? No creo, doctor. Bien, vamos. Buenos días, Lice, ya tengo una pregunta. Dígame, Giovanna. Dígame, Giovanna. Hola. ¿Escuchá? Lice. Dígame, dígame. El formato de calificación, usted, ¿cómo va a ser? ¿Cuánto exceso va a haber? Ya, al principio ya habíamos mencionado. El formato de calificación que va a realizar usted, ¿cómo va a ser? ¿Cómo estás, Giovanna? No estabas al principio, creo, de la clase. Ya al principio de la clase hemos explicado todo eso. De todas... No, por eso no. A ver, alguna de sus compañeras que estaba en el principio y le puede explicar a Giovanna, por favor, cómo va a ser la modalidad de calificación, que ya se ha explicado. De todas formas, lo vamos a mandar al final, igual en un formatito en Word, para que ustedes ya lo tengan presente, ¿ya? Hemos hablado de dos exámenes teóricos, un examen teórico final, dos prácticas que se les va a dar y un examen práctico final. Y ya se les ha mencionado cuánto de porcentaje va a valer todo eso, ¿ya? Bien, sin más, vamos a iniciar la clase. Vamos a iniciar con el primer tema, que es muy valedero, son los conceptos generales sobre emergencias, urgencias y traumas. Y es importante, importante mencionar estos conceptos. Espero que hayan respondido ya todos el cuestionario que les he mandado, que no va a tener calificación. Pero ahora se van a ir dando cuenta de que si están o no están con conceptos generalmente establecidos. Muy bien, comenzamos. ¿Qué es una emergencia? A ver, estoy en que hay que participar que me quiera decir que es una emergencia. Nadie, nadie quiere alzar la mano. Bueno, entonces. Yo lice, buen día. Yo lice. Marlene, Marlene ha levantado la mano primero. A ver, Marlene, ¿cómo estás? Defínenos. Bueno. ¿Cómo estás? Bueno. Emergencias para mí es la atención inmediata del paciente. Como ejemplo, tenemos una hemosagia, un paro cardiorrespiratorio. Ya, muy bien. Muy bien, Marlene. ¿Alguien más que quiera dar? Ángela. Ángela, creo que ha levantado también la mano. A ver, Ángela. ¿Qué es una emergencia para ti? Para mí una emergencia es la atención inmediata porque coge peligro la vida y salud del paciente, Lizeth. Ah, estamos, ¿no? Ya estamos empezando a ver que sí están manejando algunos conceptos y ya entra acá que corre en riesgo la vida del paciente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es una emergencia. Una emergencia dice que es toda situación en la que está en peligro la vida de la persona o la función de algún órgano. Es aquel caso en el que la falta de asistencia sanitaria conduciría a la muerte en minutos. Entonces, toda emergencia es toda situación la cual esté generando peligro a la vida de una persona. Y no solamente en peligro la vida de una persona, sino la función de algún órgano. ¿Qué órganos vitales tenemos? ¿Quién me quiere responder? ¿Cuáles son los órganos vitales en nuestro organismo? Estamos hablando de la parte del sistema circulatorio, ¿no? El corazón. Estamos hablando también de la parte nerviosa, del sistema nervioso central. El riñón, el hígado. Son órganos los cuales son vitales. Y si alguna patología que tenga este paciente o alguna lesión que tenga este paciente que esté comprometiendo a alguno de estos órganos vitales, pues puede estar generando que hay un peligro para la vida de este paciente. Entonces, también se considera una emergencia. Y si nosotros no le damos la asistencia sanitaria en minutos, pues este paciente puede llegar a fallecer. Entonces, para sintetizar emergencias, toda situación que esté en peligro la vida de una persona o la función del órgano, el cual tiene que ser atendido inmediatamente. Bien, ¿todos han comprendido? Espero que sí, porque esto realmente lo tienen que manejar tal cual es. Tienen que tener estos conceptos bien establecidos. Entonces, después de haber mencionado que es una emergencia, vámonos a dar ejemplos. Una apendicitis aguda con 24, 36, 48 horas de evolución, ¿va a ser una emergencia? Sí y no. ¿Quién me dice? Sí, Liz. Sí, Liz. ¿Por qué va a ser una emergencia? Porque podría ser una emergencia, ¿no? Porque ya va a estar poniendo en peligro la vida del paciente, ¿no? Este apéndice ya inflamado está a punto de reventarse, como podemos ver ahí, ¿no? 24, 36 horas ya empieza a ponerse gangrenoso y se puede perforar. Y al perforarse va a generar una peritonitis. Y al generar una peritonitis puede generar una sepsis en el paciente, ¿no? Y ese paciente puede llegar a fallecer por una apendicitis. Muy bien. Continuamos. Ahí vemos una imagen de un apéndice ya reventado. Miren todas las asas intestinales que están con bastante secreción. Hay bastante pus a todo ese nivel. Y ya es súper complicado pues tratar a un paciente así, ¿no? Ya tiene inclusive muchas veces criterio para llegar a una terapia intensiva por la infección diseminada que ya se está presentando. Muy bien. Con ese ámbito, entonces, ¿qué es urgencia? Ya hemos definido qué es emergencia. Ahora vamos a definir qué es urgencia. ¿Quién podría decir qué es urgencia? ¿Nadie se anima a mencionar que es una urgencia? Dice... Luisa, vamos adelante. Urgencia. Urgencia es cuando no necesita una atención inmediata. ¿Ya? Ya. O aún puede esperar. No es ese rato. Aún puede esperar. Puede ser que... ¿Cómo puedo decir? Una fractura. Tal vez expu... No, no expu... Una luxación. Una luxación igual puede ser... Puede ser una emergencia porque puede estar comprometiendo, por ejemplo, la vascularidad de algún segmento y realmente hay que resolverlo ya no más. Bien. Muy bien. Está muy bien tu concepto. Pero vamos a ir acotándolo ahora. ¿Ya? Entonces, urgencia dice que es un estado patológico que necesita una rápida atención. Ahí ya va una premisa. Es también una aparición fortuita de un problema de etiología diversa y de gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto o de sus allegados. Según la OMS. ¿Ya? Y también tenemos otra premisa en la cual nos menciona que es toda aquella patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero que obligatoriamente genera la necesidad de atención. Y esta no debe retrasarse más de seis horas. Entonces, para sintetizar una urgencia, sí es una necesidad de atención médica, pero no necesariamente inmediata, que sí puede esperar ya esa atención. Entonces, eso es una urgencia. ¿Me entienden? Como ejemplo, vamos a poner el mismo caso, una apendicitis. ¿Ya? Una apendicitis aguda de seis a ocho horas de evolución. ¿Será emergencia o será urgencia? ¿Quién se anima a responder? Urgencia. Urgencia. Urgencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sí tenemos unos cuantos minutos para actuar. Sí le tenemos que dar la atención médica. Sesenta, creo, ¿no? Minutos. Perdón. Bueno. Entonces, el mismo ejemplo es valedero para ambos. Tanto urgencia como emergencia. ¿Ya? Entonces, al hablar de una apendicitis aguda de seis a ocho horas de evolución, estamos hablando de una urgencia. Pero una apendicitis de 24 a 86 horas de evolución, estamos hablando de una emergencia. Entonces, ¿qué es la premisa acá? Que una misma patología, una misma patología puede conllevar un evento emergente o urgente. Y eso es lo que quiero que se graben. Ya conocen el concepto de qué es una emergencia, qué es una urgencia. Y tienen que saber reconocer que esa misma patología en un cierto punto puede ser una emergencia y en un cierto punto puede ser una urgencia. Y eso es lo que ustedes tienen que saber reconocer. Entonces, una apendicitis aguda en las primeras horas de evolución va a ser una, ¿qué hemos dicho? Urgencia. Urgencia. Pero ya con mayores horas de evolución, más a 24 horas, ya se va a convertir en una emergencia. ¿No es cierto? Ahora, los pacientes nos pueden llegar en cualquier momento, nos pueden llegar con apendicitis de seis horas de evolución, nos pueden llegar con apendicitis de ya más de 24 horas de evolución. Entonces, de ahí la premisa, ¿no? Ah, está empezando su apendicitis, sí, ya mandamos laboratorios, mandamos a hacer todo lo básico y programamos su cirugía. Mientras ya un apendicitis que nos haya llegado ya tal vez perforará, no, pues lo de menos ya va a ser estar haciendo todo eso. Directamente nos entramos al quirófano ya para ir resolviendo. ¿Por qué? Porque esa infección se puede examinar rápidamente y puede llegar a fallecer ese paciente. Y ahí va a tener en cuenta el tiempo de atención, ¿no? El tiempo de atención, el cual también hace una diferencia entre urgencia y emergencia. También que está en peligro o no está en peligro la vida del paciente. Sin embargo, si nosotros en una urgencia no le damos la atención, esta necesariamente va a ir a poner en riesgo la vida del paciente. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Espero que esté siendo bien claro, espero que estén comprendiendo porque realmente esos conceptos son los básicos que vamos a manejar en todo nuestro módulo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo una pregunta, doctor. Clarice, dime. Una vez que, digamos, reviente la vesícula y como nos ha mostrado una foto, ¿verdad? Y ahí estaba viendo que estaba como pues todo aquello. Ahora, y puede morir, dices. Entonces, yo digo, es tan fuerte ese líquido, la que contenía bilis adentro, que puede matar al ser humano. O sea, me refiero, o sea, el contenido de bilismo, o sea, me refiero. Clarice, primero, el ejemplo que damos es una apendicitis, no es una colesicitis, ya no estamos hablando de la vesícula, estamos hablando del apéndice. Todos ya han pasado anatomía, o todavía. Sí, ya pasamos, pero… Ya, perfecto. Entonces, hay una gran diferencia entre vesícula y apéndice, gran diferencia, ¿no es cierto? Estamos hablando del apéndice, ya, estamos hablando específicamente de un apendicitis, que es un apendicitis, una inflamación del apéndice secal. El apéndice secal es un remanente de lo que es el intestino, ya, y como tal el intestino dentro de lo que es su luz alberga lo que es heces, ya, heces fecales. Y este, al inflamarse y reventarse, pues, va a generar que todas esas heces se vayan a la cavidad abdominal. Son heces, estamos hablando de heces, heces fecales, ya, y va a generar, pues, una infección, pues, bien terrible. A diferencia de tu pregunta, tu pregunta era de la vesícula. La vesícula es otro órgano el cual alberga bilis, ya, y el que este vaya a perforarse es otra patología. No es el ejemplo que hemos dado. Pero también, también es un órgano dentro de lo que es el tubo digestivo, es un accesorio, el cual, al perforarse, también va a generar que salga el líquido, extrabase su líquido hacia la cavidad abdominal. Y también, pues, va a generar irritación peritoneal y va a generar datos de infección. No tan rápido como el apéndice, porque el apéndice, prácticamente estamos hablando de heces fecales, ya. Ahí, tal vez, un poquito la diferencia. Pero, ojo, entiendan muy bien los ejemplos que les estoy dando. Han llevado anatomía, no estamos para repasar anatomía. Ya tiene que estar todo establecido. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? Bien, pues, vamos a continuar. Espero que haya estado bien comprendido lo que es emergencia y urgencia. Ese es el punto acá. Que comprendan qué es una emergencia y que comprendan qué es una urgencia. Eso es lo que yo quiero que esté bien acotado, ¿ya? Ahora vamos a hablar trauma. ¿Qué es trauma? ¿Quién me podría decir? ¿Quién podría mencionar qué es trauma? ¿Una lesión? Ya, puede ser una lesión. Muy bien, Helen. ¿Alguien más? Es una lesión en el sistema locomotor. Puede ser el sistema locomotor. Pueden ser las vísceras internas. Puede ser una lesión, básicamente. Bien, pero ahora vamos a ponerle, pues, la definición exacta. ¿Ya? Trauma. ¿Qué es trauma? Trauma es toda aplicación de energía. Es una energía que va a superar la capacidad de defensa de nuestro organismo. ¿Nuestro organismo se defiende? Sí. ¿No es cierto? Tenemos muchas, muchas o muchos sistemas de defensa. Por ejemplo, la piel nos defiende de qué? Nos defiende del medio externo. ¿No es cierto? La piel es un órgano el cual está, pues, cubriendo a todo nuestro organismo y el cual está generando la separación del medio externo. ¿Se puede lesionar? Sí, se puede lesionar por aplicación de energía. ¿Los órganos internos se pueden lesionar por la aplicación de energía? Se pueden lesionar un golpe directo. Podemos ver ahí la imagen, fíjense. Trauma, ¿no? Es una aplicación de energía. Entonces, acá va indiscuido lo que es energía. Energía, energía pura, ¿ya? Entonces, toda aplicación de energía sobre nuestro organismo va a generar trauma. Exclusivamente si va a superar la capacidad de defensa de nuestro organismo. La piel, ya les he dicho, se defiende. ¿Cuánto se defenderá? Bueno, hay que ver, ¿no? Si le damos un golpecito así bien pequeñito no va a generar nada. Pero si le damos un golpe bien fuerte generará un equimosis, generará, no sé, una escoriación. La escoriación va a generar lesión. Inclusive puede llegar a fracturar la parte ósea que esté en ese segmento. Entonces, dependiendo la cantidad de energía que se aplique, también va a depender el daño que se vaya a provocar. Pero lo que yo quiero que comprendan y el concepto que quiero que manejen acá es trauma, aplicación de energía que va a superar la capacidad de defensa de nuestro organismo. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? No. Viendo eso, ¿esto será trauma, señoritas jóvenes? ¿Quién me responde? Sí y no. Sí, es trauma. Sí, es trauma, ¿no? Sí, es trauma. Porque si hay una persona que está caída, ya aparentemente no puede pararse y aparentemente ha habido intercambio de energía, ¿no? Entonces, se cumple lo que hemos dicho, hay intercambio de energía y una persona aparentemente está ahí, pues, con algún daño. Bueno, ¿eso será trauma, jóvenes señoritas? Sí, no. A ver, ¿quién? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, es trauma, ¿no? ¿Por qué? Porque también aquí está inmiscuido energía, ¿no es cierto? Energía que ha generado daño a nivel del organismo. ¿Eso es trauma? Trauma, ¿no? Fíjense, la energía que está golpeando o hay una energía cinética del volante que seguramente ha frenado de golpe o ha impactado en algún sitio y ha generado ese intercambio de energía que, fíjense, a dónde se está repartiendo y el daño que está provocando, ¿ya? ¿Eso es trauma? Sí, no es cierto. Fíjense cómo ha quedado esa persona, ¿ya? Entonces, también acá hay intercambio de energía. ¿Eso es trauma? Así es. ¿Sabes lo que está observando ahí Gladys? A ver, Gladys está, creo, con el micrófono. A ver, Gladys. Mordeduras de pelo, yo al menos eso observo. Ya, yo no veo mordeduras, pero bueno. ¿Podría ser alguna... ¿Alguna bala? Eso no es cierto. Solamente estamos viendo un orificio, ¿no? Parece un orificio de ingreso. Puede ser por un proyectil de arma de fuego. Y el proyectil de arma de fuego tiene energía, no ha salido con bastante energía y ha ido a lesionar, pues, un segmento, el segmento al cual no ha podido defenderse y se ha lesionado. ¿Cumple nuestro concepto? Cumple. ¿Eso será trauma? Sí, no, María Elena, ¿por qué? Porque aparentemente es una señora de la tercera edad, está en el piso, se ha caído y fíjense esa disposición de la piernita, ¿no? De la pierna derecha que está caída hacia un costado y el cual aparentemente ha perdido, pues, su eje. Puede que haya sido, puede que sea una luxación, puede que sea una fractura, muchas cosas. Pero aquí también ha habido intercambio de energía, el cual ha superado la capacidad de defensa del organismo. La capacidad de defensa del organismo, tanto en menores como en adultos mayores, que son los extremos, pues, va disminuyendo, ¿ya? ¿Eso será trauma? ¿Quién me dice? A ver. ¿Quién se anima? María Elena, ¿eso es trauma? Sí, doctor, es trauma. ¿O es trauma? Trauma, no veo nada. Trauma para los oídos, es eso, ¿no? Trauma para la vista. Bueno, entonces esto no cumple, tal vez, nuestro criterio, pero bueno, es para que ustedes sepan diferenciar, ¿ya? Muy bien. Este es un video, bueno, yo siempre he tenido problemas y hasta ahora no puedo solucionar este problema. Yo creo que les voy a pasar este videíto, ya es un, si se fijan, es un establecimiento de salud, ¿no? Y en este video nos dice, ¿cómo está organizado el sistema de atención en el área de emergencias? No puedo dar clic, pero creo que no se escucha el volumen. A ver, vamos a intentar ahora. Me van a decir si tienen audio, ¿ya? ¿Se escucha? No hay audio, ¿no? No le hice, tiene que prender el micrófono. A ver, vamos a ver. No, no, lo que pasa es que, a ver, ¿dónde está el micrófono? No, el video siempre está así. No sé, cuando lo subo aquí a la, a este, estamos ahorita con el MET, ¿no es cierto? En clases, ya no. Doctor, tal vez sería bueno que lo pase al grupo y que alguna de las compañeras lo comparta. Pero no se va a poder compartir por acá por el MET, les comento, porque yo igual estoy compartiendo por otro dispositivo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo le doy, el video está bien, tiene su volumen y todo, cuando lo reproduces por otro lado. Pero cuando lo reproduces por acá por MET, se corta el sonido. No sé por qué, y no es la primera vez que me pasa. También me ha pasado con otros videos, en otras clases, algo que arreglar, yo creo. Igual les voy a pasar este videito por el grupo, ¿ya? Más o menos les voy a ir explicando yo, les voy a dar clic. Fíjense cómo está dispuesto un servicio de emergencia. Fíjense acá, ¿dónde está la ambulancia? Fíjense que todo está despejado, ¿no es cierto? No hay nada que esté obstruyendo este paso más que la ambulancia. ¿Cómo está el ingreso? Libre. ¿Dónde están los autos de las personas, de los médicos que están viniendo? En otro sitio. Entonces, ya el acceso de la emergencia tiene que estar libre. Ahora, fíjense, ¿la emergencia está en el tercer piso? No, no es cierto. La emergencia está en el primer piso, en el sitio más accesible al cual pueda tener el establecimiento de salud. Entonces, ¿qué voy con esto? Que no simplemente es poner un servicio por poner, no. Todo tiene su porqué, jóvenes y señoritas. ¿Por qué tiene que estar en la planta baja? ¿Por qué tiene que estar en el lugar más accesible? ¿Por qué tiene que estar despejado y todo lo demás? ¿Ya? Entonces, un establecimiento de salud tiene que estar de esta manera dispuesta y el servicio de emergencia tiene que tener esas características. Espacio libre, lugar más accesible en el piso de abajo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este paciente, Luis, dice que ha tenido un accidente de tránsito. Ya ha llegado a nuestro servicio. Este paciente, pónganle que tiene varias lesiones, tiene un glasgo bajo. Entonces, este paciente tiene que ser atendido inmediatamente. Como en la imagen, fíjense, le están dando la atención inmediata en el box de trauma y emergencia. ¿Ya? Entonces, quiero que se fijen acá algo. Aquí le están dando una emergencia vital de nivel 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está en peligro la vida de este paciente. Entonces, esto tiene que ser atendido inmediatamente. ¿Ya? Y fíjense cómo es la atención. Ha llegado este paciente y directo. No ha sacado ficha, no se ha preguntado nada. Directamente a ser atendido. Atendido. ¿Entienden? Comprenden, ¿no es cierto? Bien, entonces, emergencia vital nivel 1. Directo a la sala de shock trauma. Hay otro paciente que está viniendo aparentemente con alguna queja, ¿no? Se está agarrando la parte del tórax y el abdomen. Ya dice que tiene cólicos estomacales. O sea, que viene con dolor abdominal. Ya está aparentemente álgido. Y perdón, perdón, ¿qué ha pasado? Ahí ya nos hemos ido atrás. Seguimos con el videíto. Les voy a seguir explicando. Entonces, estamos con este paciente. ¿Ya? Entonces, este paciente viene. Pero este paciente aparentemente está estable, ¿no? No lo vemos tan mal. No necesita aparentemente una atención inmediata. Entonces, a este paciente le damos una fichita, ¿ya? Y de acuerdo al turno o le mandamos nosotros a que haga triaje. Y en triaje, pues, este paciente va a ser evaluado primeramente, registrado. Lo están registrando ahí. Después lo va a evaluar, ¿no? Alguien, una enfermera generalmente, para ver sus signos vitales y ver si este paciente necesita una atención inmediata o este paciente puede esperar. Ahora, ¿a esto qué se llama? Se llama triaje, ¿ya? Y el triaje casi exclusivamente es por una enfermera. Entonces, una de las competencias ya para ustedes es hacer el triaje. Y ustedes tienen que estar capacitados en todas las patologías para poder reconocer, ¿ya? Si es una emergencia, es una urgencia y cuánto tiempo tiene que esperar. Miren acá, ya le está revisando y está viendo que es un nivel 2 o un nivel 3, ¿ya? Y de ahí va a ir a determinar cuánto tiempo de espera y quién lo va a atender. Miren, le están llevando a una camilla donde le van a observar. Ya le está valorando el médico, ya está pidiendo algunos estudios para ver qué más tiene. Le están poniendo aparentemente una villita, ¿ya? Porque puede ser algún problema, ¿ya? Y este paciente ya después de que salga todo se va a definir si se hospitaliza o este paciente se va. Ya se va a casita con alta, con tratamiento. Ya vamos a ir viendo de acuerdo a todo lo que vaya a presentar. Pero acá ya hemos dado un nivel 2 a un nivel 3 de la atención en el área de la emergencia. Ahora viene otro paciente con un dolor de espalda, María, joven, ¿no? Igual, ven que está álgida esta paciente. Pasa por la admisión, se le da una fichita y nuevamente va a ir a triaje. Lo mismo, triaje, ¿quién le va a atender? Y esta enfermera va a determinar cómo están sus signos vitales y también va a determinar si esta paciente necesita una atención rápida o podría esperar para que el médico lo atienda. Entonces, aquí le está dando un nivel 4. Ha ido simplemente a un consultorio, le están diagnosticando, le están recetando a esta paciente y le están dando de alta con las indicaciones en domicilio, ¿cierto? Bien, entonces, acá vemos que todos los casos tienen que entrar por sí o sí triaje. Entonces, ¿quién se va a encargar de hacer el triaje? Generalmente una enfermera. Ya, yo les voy a enseñar a hacer el triaje ahora. Bueno, no ahora, no en esta clase, las próximas, porque ahora vamos a acotar primero los conceptos. Pero tienen que tener bien claro eso, de que ustedes tienen que hacer el triaje, ustedes tienen que definir qué nivel le van a dar de espera al paciente, nivel de atención inmediata, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y qué tiempo necesita para esa atención. Bien, entonces, este video va indicado y va sobre eso. Ya les he explicado. Igual les voy a pasar con su audio para que ustedes puedan revisarlo. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Están conmigo, señoritas jóvenes? ¿O no? Sí, doctor, estamos. Muy bien, ¿se ha entendido el video? Sí. Perdón. Sí, muy bien. Lo van a poder entender mejor cuando les pase, ¿ya? Bien, entonces, vamos a continuar. Necesito que acote muy bien los conceptos que vayan a tener, ¿ya? Y también les voy a mencionar que al finalizar la clase vamos a tener una pequeña práctica. Vamos a hacer grupos, ¿ya? En los cuales vamos a ir resolviendo también un casito clínico que más o menos va a ir inmiscuido en todo esto. ¿Ya? Entonces, vamos a, para continuar acotando términos, vamos a ir resolviendo, vamos a ir viendo casitos clínicos. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Ninguna, ¿no? A ver, vayan leyendo ese casito clínico, ¿ya? Les doy dos minutos para que lean ese casito y lo vamos a resolver ahora. Gracias. 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 Muy bien. Ya han leído el casito, ¿no es cierto? Paciente femenina de 20 años acude a la emergencia, refiere dolor a nivel de tobillo izquierdo por caída de su propia altura en partido de voleibol. Llorosa la paciente, ¿no? Viene llorando y familiares exigen que le atiendan inmediatamente como muchas veces nos pasan, ¿no es cierto? Ahorita está mal, te vienen a decir, ¿ya? Entonces, la enfermera la revisa, la ha revisado y ve que los signos vitales están normales. Entonces, ¿qué quiere decir? No hay alteraciones en los signos vitales, todo está bien, ¿no es cierto? Pero, si ve el tobillo izquierdo y ve esa imagen. ¿Cómo está ese tobillo izquierdo? Está edematizado, está inflamado. Muy bien, está edematizado, muy bien. Hay eritema, inclusive, no hay aumento de volumen, ¿ya? ¿No es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver? Obvio, debe estar presentando dolor. Está dolido, parece una fractura, habrá una fractura. No sabemos, ¿no? No tenemos que ver si hay, puede ser una luxación, ya. La pregunta, ¿emergencia o urgencia? A ver, voy a preguntar, Glaris, ¿emergencia o urgencia? Urgencia. ¿Por qué es urgencia? Puede esperar, porque no es así como una hemorragia, y es, al esperarnos, va a, digamos, perder un, no está en peligro ninguno de los órganos vitales. Eso, muy bien, Glaris, ya están comprendiendo, ¿no es cierto? Ustedes le han tomado los signos vitales y todo está normal. Entonces, no hay aparentemente ninguna, ya, ninguna alteración en ningún órgano, y tampoco hay algo que esté poniendo en peligro la vida de este paciente, ni de ningún órgano. No se ve en la parte distal, acá en los dedos, isquemia, porque puede ser que no esté bien edematizado y esté generando isquemia necrosis en los dedos, que sí puede necesitar una tensión emergente. ¿Por qué? Porque puede perder esa pierna, pero no. Hay edema, hay equimosis, ya, equimosis rojiza, que aparentemente es reciente. Entonces, esto puede esperar todavía. Entonces, lo catalogan como urgencia, ¿no es cierto? Muy bien, ya estamos comprendiendo. Casito 2. Les voy a dar un minuto para que lean. Bien, ya hemos podido ver el casito número 2. Ya, dice que es un paciente de 55 años de edad con antecedente de hipertensión arterial. Hay aquí una persona casi mayorcita y enferma, ¿no es cierto? Tiene hipertensión arterial. Acude a la emergencia refiriendo cefalea, dolor de cabeza. Toma, dice, para su hipertensión arterial, lo saltan de 10 miligramos cada 12 horas, en la mañana y en la tarde. Usted le controla los signos vitales, ¿ya? Tiene una frecuencia cardíaca de 82, que está bien. Una presión arterial de 180 a 110 y una temperatura de 37 grados centígrados. Tiene una saturación ambiente del 95%. ¿Cómo lo catalogan? ¿Urgencia o emergencia? Doctor, yo creo que sería esto una emergencia por la hipertensión que presenta. Ya. ¿Cuánto está su presión? ¿180, 110? Está súper elevada, ¿no? Está súper elevada. Sí. Esa es su presión. Ahora, este paciente, ¿qué es su principal molestia? ¿Va a ser paleo? ¿Va a ser paleo? Entonces, un paciente con hipertensión arterial que ya te esté refiriendo dolor de cabeza, puede ser ya que esté generando una ruptura, ¿no? De algún, de alguna arteria por esta presión arterial elevada en la cabecita. Entonces, ¿este paciente cómo se cataloga? ¿Urgencia o emergencia? Emergencia. Emergencia. Emergencia, ¿no es cierto? Entonces, su atención tiene que ser inmediata, porque aquí ya aparentemente un órgano vital ya está en riesgo, como es la cabeza. Es este paciente, ahí lo tenemos, este pacientito. Aquí un poquito mayor, ¿no? Paso 50-50. Pero después, a los 15 minutos de espera, porque le han dicho que no, espere un ratito, le han dicho al paciente. A los 15 minutos de espera, este paciente pierde el estado de conciencia y se desvanece en sala de espera. Porque le han dicho, no, no es una emergencia, no han pasado trauma y emergencia como ustedes. No han sabido decir que era una, una, ¿qué hemos definido qué era esto? ¿Urgencia o emergencia? Una emergencia, ¿no es cierto? No han sabido decir qué era eso. Le han dejado esperando y este paciente se ha desvanecido. Inmediatamente lo llevan a una sala de trauma y shock, porque, uy, este paciente, ¿qué le ha pasado? Le miden los signos vitales. Ahí, ¿cómo están sus signos vitales? Fíjense, una frecuencia cardíaca de, uy, 55. Una presión arterial, miren esa presión, 200, 150, se ha disparado su presión. Su torturación está empezando a bajar. Dice que sus pupilas, sus ojitos, ¿no? Están anisocóricas, ya están de diferente tamaño. No presenta lesiones traumáticas. Ya la revisión neurológica es reflexia del brazo derecho y del pie derecho. ¿Qué quiere decir esto? Tú le haces los reflejitos en el lado derecho, no hay, no responde. Es llevado a una tomografía y se evidencia una hemorragia intraparentumatosa amplia en el hemisferio izquierdo y este paciente lo estabiliza y es llevado a terapia intensiva. Entonces, fíjense muy bien, jóvenes y señoritas, la importancia de saber, determinar si es una emergencia o es una urgencia. No es porque les esté molestando que tienen que aprender los conceptos ni nada de eso. Si ustedes manejan muy bien, no se van a equivocar en esto. No van a decir que este paciente con una simple cefalea, porque así a veces lo catalogan, y no le tiran pelota cuando le toman la presión. No, puede esperar. No hacen la correlación. Y en vez de atenderle inmediatamente, pues lo dejan esperar. Y puede pasar. ¿Comprendido, jóvenes y señoritas? ¿Está comprendido? Sí. Muy bien, ¿no? Ya se está comprendiendo mucho mejor todo esto. Bien. Vámonos a un casito tres. A ver, un minuto igual para leer. Sí. A ver, un minuto igual para leer. Es que Морínea se va a tragar a más grandes alaui. Bien, aquí ya vemos un paciente de 60 años, que ha acudido al servicio de emergencia. ¿Con qué dice? Con dolor a nivel del pecho. Disney de reciente comienzo, ¿qué quiere decir eso? Que le está faltando el aire, ¿no? Se está agarrando el pecho del paciente y le está faltando el aire. Antecedentes, este paciente había sido enfermita, tiene hipertensión arterial, diabetes tipo 2, con tratamiento. Usted se le evalúa. Le toman la presión, 150-90. ¿Cómo está esa presión? Está elevada. Está elevada, ¿no? Está elevada, pero bueno, no está tan elevada, pero si está elevada, ojo. ¿Cómo está su frecuencia cardíaca? Irregular. 82, irregular, ¿no? Está así dentro del parámetro, pero a ojo, está irregular. ¿Qué quiere decir? No tiene esa regularidad. Pum, 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 pum. No, no está así irregular. Está pum, 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 irregular. Claro. Bien, le toman la temperatura, 36, la saturación, 90% ambiente. Y es este paciente. Ahí está. ¿Cómo lo catalogan? ¿Urgencia o emergencia? Emergencia, doctor. Emergencia, doctor. Emergencia. 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 Ya, a ver, la última, ¿qué ha sido María Isabel? Creo que ha sido. Emergencia, ¿por qué? ¿Por qué? Emergencia, ¿por qué está presentando dolor y dolor en el teróxico autóctico? Ya. Lo mismo, hay que saber reconocer lo mismo de hace rato. Hace rato han reconocido muy bien, pero acá, miren, con simplemente estas cositas. Simplemente ver al paciente. Ya lo han visto al paciente, es este. Se está agarrando el pecho, es mayorcito. Tiene antecedentes de dos enfermedades, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2. Está tratado, pero bueno, su presión está un poco elevada, pero ya es hipertenso de larga data. Así que, bueno, pero ¿qué nos llama la atención? Esa frecuencia cardíaca irregular. Irregular, así es. Ese simple hecho de que la frecuencia cardíaca no esté pum, 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 y este pum, 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 ya nos tiene que llamar la atención más ver esto. Tiene dos factores de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2. Que estas dos enfermedades atacan directamente ¿a quién? Al corazón. Y este paciente ha venido con dolor a nivel del pecho y disney desde reciente comienzo. ¿Qué quiere decir? Que recién esa falta de aire ha sido de repente, ¿ya? Y lo más probable es que este paciente esté sufriendo una, ¿qué me dice? ¿Un qué? Un infarto de miocardio. Se está infartando, ¿no? Exacto. Y un infarto pues tiene que tener una atención de emergencia. Ese ejercicio es el que tienen que realizar ustedes. Entonces, no simplemente por ver y decir urgencia, emergencia, urgencia. No, tienen que engranar todo eso y decir, a ver, es un paciente añoso, tiene dolor torácico, disney desde reciente comienzo. Hay factores de riesgo cardiovascular. Oh, y su frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Qué nos indica la frecuencia cardíaca? Directamente el ritmo del corazón. Está irregular. No, aquí está pasando algo en su corazón, ¿no? Rapidito tiene que entrar. ¿Por qué? Porque las patologías a nivel del corazón son mortales. Entonces, ¿está en peligro la vida del paciente? Sí. Está en peligro, ¿no es cierto? Sí. Es muy bien, señoritas. Espero que estén comprendiendo. Espero que esté siendo bien claro con esto para que cuando ustedes estén frente a estas situaciones, no se equivocan, pues, señoritas. Porque esto es real para nosotros, ¿no es cierto? Nosotros tenemos todo el tiempo, atendemos todo el tiempo a este tipo de pacientes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí, señoritas jóvenes? Bien, espero que esté siendo bien comprendido y espero que esté siendo bien didáctico para que me comprendan. Una vez ya que hemos acotado ya qué es una urgencia, qué es una emergencia, qué es trauma, ahora ya sabemos, ya sabemos definir exactamente, sabemos reconocer situaciones porque hemos hecho ejercicios. Entonces, vámonos a ir a ver cómo es el, los componentes del sistema de emergencia, ya había sido un sistema de emergencias, todo un sistema, no es simplemente la emergencia, ya. El servicio de emergencia, ya, es el centro, ya, es lo último. Pero esto está conectado a varias cosas y todo eso se denomina sistema de emergencias. Entonces, en un sistema de emergencias, no solamente está el hospital, está el sistema de comunicación, los sistemas coadyuvantes, sistemas de despachos de emergencia, componentes prehospitalarios, el sistema de transporte y el componente hospitalario como tal. Entonces, desde la ambulancia, desde la ambulancia, desde la llamada que se hace, no, hay, en otros países hay casos, no, de emergencias, 911, 110, que tal vez en nuestro medio también, que son donde puedes tú llamar ese rato para la emergencia. Entonces, forman parte del sistema de emergencia y el sistema de comunicación. Comunicación quiere decir comunicar al paciente, el primer interventor, no, no, siempre una persona, pues, se va a tener una emergencia en un hospital. ¿Dónde pasan las emergencias? En la casa, no, se ha desvanecido, hubo un accidente de tránsito. Entonces, alguien tiene que llamar, alguien tiene que comunicarse. ¿A quién van a comunicar? A los componentes prehospitalarios, ya será, pues, a una ambulancia, la cual la ambulancia dirá, sí, nosotros podemos darle la atención. Pero también este sistema de comunicación tendrá, pues, lugares establecidos. Por decir que acá en Cochambén hay un accidente en la zona sur y en la zona sur tienes varios centros de salud y varias ambulancias. No vas a estar llamando a una ambulancia de la zona norte para que vayas hasta la zona sur. No, llamarás al, el sistema de comunicación se encargará de despachar a la ambulancia más cercana al sitio, ya. Entonces, a eso se llama despacho de emergencias. Hay que saber, ¿no es cierto?, la persona que vaya a tener contacto, no sé, el que esté a cargo de recepción de esta llamada dirá, uy, ¿a quién le mando al que esté más cercano? ¿Por qué? Porque va a llegar en menos tiempo. Si le mando uno de la zona norte, ¿en qué tiempo va a llegar hasta la zona sur? Casi una hora, ¿no? Pero si hay en la zona sur, llegará, pues, en 10, 20 minutos, a lo mucho, va al sitio, ya. Entonces, ahí va el sistema de comunicación. También está el sistema de despacho que ya se ha mandado a la ambulancia. El componente prehospitalario, ¿no? Los primeros interventores sanitarios que vayan a llegar al sitio vendrán en la ambulancia con sus paramédicos. Los paramédicos evaluarán cómo está ese paciente. Si ese paciente está con riesgo vital, rápidamente lo estabilizarán y le llevarán, ya, ¿no?, generando algo de tratamiento a el hospital. Y a eso se denomina sistema de transporte. El sistema de transporte tiene que ser adecuado. Generalmente una ambulancia con paramédicos, el cual ya le estén brindando la primera atención a este paciente. Y esos paramédicos o médicos que estén dando esta atención tienen que estar también capacitados. Y luego vendrá el sistema o el componente hospitalario, el cual ya hemos estado viendo en el video, ¿no? Y luego llega este paciente, va a ser evaluado por triaje y ya se verá cómo este paciente va a ser tratado. Entonces, esto todo es un sistema de emergencias. Ya que nuestro medio no está muy bien establecido, pero así funciona. Y así debería funcionar. Y ustedes tienen que saber que cuando, no sé, les toque organizar algo o estén de jefes en algún servicio o algo, pues, tienen que saber que el sistema de emergencias se organiza así, ¿no? El sistema de comunicación inclusive va desde el prehospitalario, ¿no? El paramédico que ha atendido a este paciente dirá, no, este paciente necesita la atención urgente en un hospital de tercer nivel. O sea, ahora estoy en la zona sur, no lo voy a estar llevando, o sea, hasta aquí le acollo a un hospital de tercer nivel, ¿no? De llevar al lugar más cercano, el hospital de tercer nivel de la zona del sur, ¿no? Hay un hospital del sur, lo llevará directamente ahí. Entonces, también ellos tienen que hacer referencia de acuerdo a la patología que presenta este paciente. Y el sistema hospitalario también tiene que hacer referencia a que si este paciente ha sido atendido y no tiene las condiciones para resolver el problema del paciente, nos referirá al otro nivel. Y comunicándose, ¿no? Mire, hospital del norte, estamos trayendo un paciente con aparente infarto agudo de miocardio que ha ingresado en paro hace cinco minutos y por favor espérenos. Ya el componente hospitalario se pondrá en marcha, ¿no? Se alistará todo el personal para recibir a este paciente. Entonces, para eso sirve todo este sistema de emergencia. ¿Ok? Espero que haya sido comprendido. Entonces, el centro de emergencia, ya les he dicho, tiene su disposición. Tiene que ser el lugar más accesible de la infraestructura. Tiene que estar despejado, ¿ya? No tiene que haber nada porque rápidamente va a llegar una ambulancia aquí y vamos a dar la atención al paciente. Entonces, tiene su porqué todo eso, ¿ya? Y estas son las áreas que va a tener una emergencia ya dentro de un servicio de hospital. Llega el paciente, ¿no? De afuera, ya de otro hospital que puede estar referido, ya de un accidente de tránsito, de otro accidente. Puede llegar de un domicilio o puede llegar por sus propios pies. El paciente llega a la entrada. Siempre hay un guardia en el hospital o alguien que va a estar ahí. Y si este paciente necesita atención inmediata, pues irá directamente a la atención médica, ¿ya? Directamente. Pero si no, entonces este paciente va a ir a triaje, se va a registrar, va a pasar un tiempo, va a ir a triaje. La enfermera va a decir si este paciente necesita rápidamente atención médica o puede esperar un tiempo para su atención médica. Y va a ir a su atención médica y el médico ya definirá si le da una cita prioritaria, ¿no? Este paciente hay que atender inmediatamente o si este paciente puede esperar. Y el paciente ya se irá a su casita, a otro hospital, lo mandaremos en ambulancia, les recetaremos. O este paciente, si ha venido por la parte directa, tal vez pueda llegar a fallecer. ¿Entienden? Entonces, todas estas áreas son las que van a comprender un sistema de emergencias o un área de emergencias en un centro hospitalario. Entonces, tiene que tener dentro, hablando de lo que es la infraestructura del servicio de emergencias, tiene que haber un área de admisión, una sala de espera, un área de clasificación, un área de paciente crítico. Tiene que haber consultorios, tiene que haber salas de observación, áreas de tratamientos cortos, ¿no? O unidades de corta distancia, no sé, hidratación, muchas cosas, áreas de pruebas complementarias, rayos X, laboratorio. Y tiene que tener un quirófano de urgencia. Siempre tiene que haber en un hospital, bueno, de tercer nivel o inclusive de segundo nivel, un quirófano exclusivo para las atenciones de emergencia. Y también las áreas no asistenciales, ¿no? Áreas, no sé, una cafetería, zonas de descanso para el personal, para el personal médico, porque el personal también tiene que tener estas áreas para poder dar una buena atención, ¿ya? Y todo tiene su porqué. Todo tiene su porqué. No es así de simple. Fuera de la infraestructura que tiene que tener, los recursos humanos. Y nosotros somos y vamos a formar parte de eso. Recursos humanos, médicos, enfermeras, personal sanitario, que esté entrenado para dar la atención a un paciente con emergencia, con urgencia y con trauma. Y a eso ustedes van a ir a formar parte, ¿ya? Un equipo multidisciplinario. Entonces, eso es parte del recurso humano. Pero no solamente va a eso. También aquí hay administrativos, personal de laboratorio y muchas otras cosas más. Y el material, obviamente, ¿ya? Fuera de la infraestructura. El recurso humano, el material. Miren esa sala de urgencia, una belleza, ¿no es cierto? Limpio, todo ordenado, las camillas listas, tenemos monitores, tenemos carro de paro, tenemos ventiladores, tenemos oxígeno, tenemos autoclave, tenemos todo para dar la atención inmediata a un paciente. Damos la atención inmediata a un paciente, nuevamente esto tiene que volver a su sitio. Nuevamente tiene que estar así. Les voy a enseñar posteriormente cómo se hace eso. Es lo ideal, ¿no? Que muchas veces en los centros de salud nuestra realidad es muy diferente. Pero esto es lo ideal, ¿ya? Y aquí está lo que estábamos hablando, el famoso triaje. Hay sistemas de triaje que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en próximas clases, ¿ya? Y el sistema de triaje nos dice, tanto de acuerdo a la correlación, de acuerdo al nivel, nos vamos a ver qué tipo de urgencia es, le damos un color y vamos a tener un tiempo. Tiempo de espera para ser atendidos a este paciente. ¿Quién va a hacer esto? Netamente ustedes, señoritas jóvenes, ¿ya? Ustedes, y tienen que saber explicar a los pacientes cuál es el tiempo que va a esperar y por qué. Como hace rato hemos hecho en ese ejercicio, ¿no es cierto? No simplemente decirse una urgencia y no saber por qué. Tienen que saber por qué. Les voy a enseñar los diferentes tipos de métodos de triaje que hay, ¿ya? Eso no se preocupe. Y también tenemos que ver cuál es el papel de enfermería en la clasificación de urgencias, ¿ya? Porque ustedes netamente van a realizar el triaje. Entonces ustedes van a estar encargados de la recepción, evaluación y acción del paciente. ¿Ya? En recepción, los recepcionan, lo evalúan y ustedes dicen, ¿dónde va? No, tiene que ser atendido inmediatamente por el médico, tiene que ser atendido por el médico. Puede esperar, señor, tiene que esperar hasta media hora porque en media hora le podemos atender. Le tienen que saber decir eso. Ustedes evalúan todo eso. En el primer nivel de atención, nuestro sistema de nosotros está por niveles, ¿no? Primer, segundo, tercer y cuarto nivel. En el primer nivel, algunas de sus competencias van a ser las siguientes. Entonces, asistir a la reanimación cardiopulmonar, si es que lo hubiera, preparar el local y tener listo y dispuesto los equipos en salas de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. Coordinar traslado en caso de ser requerido. Entonces, ustedes, sus competencias son netamente asistir a la reanimación, traer el carro de paro, generar, poner vías periféricas, encargarse de administración de medicamentos, medicamentos, encargarse de pasar dispositivos y todo eso. Lo otro importante es que ustedes tienen que tener su emergencia limpia y ordenada y con todo listo para hacer la atención. No puedes decir, pásenme el oxígeno, vamos a trasladar a este paciente a rayos X. Y el botellón de oxígeno había estado vacío. ¿De quién es responsabilidad? De la enfermera. La enfermera tiene que encargarse, que está responsable del área de emergencia en ese turno, que ese botellón tenga que tener oxígeno. Y si no tiene, pues la responsabilidad va a ser para esa persona, para esa enfermera. ¿Por qué? Porque no tiene listo su botellón de oxígeno. ¿Entienden? Entonces, esas cosas tienen que tener bien en cuenta y coordinar el traslado de pacientes. El paciente no necesita quirófano, no tenemos quirófano, hay que mandarlo. Lo estabilizamos y vamos a mandar a tal hospital. Tenemos que coordinar su traslado de ese paciente. ¿Ya? En el segundo nivel de atención, ¿cuáles van a ser sus competencias? Pues varias, ¿no? Desde capacitación para brindar RCP. Ya ustedes tienen que saber dar una reanimación cardiopulmonar, garantizar la oxigenación inmediata, canalizar accesos venosos, avisar al departamento de laboratorio para que tome las muestras, mantener todos los equipos listos, desfibrador, electrocardiograma, monitores, tomar medidas para la broncoaspiración. Ya ustedes tienen que tener listos las cánulas, tienen que tener listos los aspiradores, tienen que asistir en la colocación de zona foli, tienen que informar al personal médico de emergencia clínica o de qué cambios que hay con el paciente y también brindar apoyo emocional tanto al paciente como a los familiares. Entonces, garantizar la higiene y iluminación del lugar. Ustedes tienen que hacer eso. Mantener estrecha vigilancia de los signos vitales del paciente, reconocer y actuar ante cualquier complicación que pueda producirse, mantener fluidos adecuados para su uso, ¿no? Listo los sueros. Si les decimos, pásenme un ríger atemperado a tantos grados, ustedes tienen que estar listos para generar eso. Tener listo y preparado el caso de paro de acuerdo a normas. Y eso les voy a explicar. Hay una presentación en este módulo para que ustedes sepan manejar el caso de paro de acuerdo a normas. Ya mantenerse en el sitio donde se brinda la atención todo el tiempo necesario. No escaparse como muchas veces se lo realiza. En el tercer nivel de atención, ¿cuál van a ser sus competencias? Mantener el cuidado de las vías aéreas y el control cervical. Importante. Tener listos los medios para garantizar una vía aérea, una oxigenación. Garantizar abordaje venoso de dos vías. Mantener estricto control y evitar hemorragias. Inmovilizar al paciente y generar traslado en bloque. Exponer y prevenir una hipotermia. Todas esas cosas ustedes tienen que realizarlas. Ya son competencias que la enfermería tiene que realizar. Entonces cuando decimos muchas veces en jerga popular médica, ¿quién es la encargada del boliche? Pues realmente son las enfermeras, las encargadas de mantener el orden y todo, todo ya listo y dispuesto para la atención en el servicio de emergencias. Y no solamente en el servicio de emergencias, sino también en otros servicios. Pero ahora estamos hablando netamente del servicio de emergencias. Entonces es competencia de ustedes, señoritas. Otro aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta es la comunicación en el servicio de emergencias. ¿Cómo tiene que ser la comunicación? ¿Hasta eso está normado? Sí. ¿Ya? Hasta eso está normado. ¿Cómo tiene que ser la comunicación tanto con el mismo personal, tanto con el paciente, tanto con los familiares? Entonces una enfermera tiene que tener la habilidad de expresión, tiene que tener la habilidad para la observación y tiene que tener habilidad para la relación y empatía. ¿Qué es empatía? Es ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Ya? Tiene que tener habilidad para todo esto la enfermera. ¿Ya? Otras competencias que tiene que tener en la comunicación nos va a servir porque la enfermera va a ser la primera que va a estar en contacto con el paciente y los familiares. Entonces tiene que saber recoger datos, ¿no? Tiene que saber decir qué es lo que ha pasado, dónde ha pasado, cuántos años tiene, sufre alguna enfermedad, toma algún medicamento, es alérgico, todo eso. Todo eso tiene que saber informar. También tiene que saber negociar porque va a haber como esa situación que les dije de una paciente que llega y que quieren los familiares que le atiendan ya, ahorita mismo. Pero que ustedes han visto que no es una atención que necesita una emergencia rápida. Ya, entonces, tienen que saber decirle, mire, señor, usted tiene que esperar de la mejor manera, ¿no? Porque muchas veces los familiares vienen alterados. ¿Por qué? Porque está aparentemente con mucho dolor y todo lo demás y quieren sobrepasar muchas cosas y tenemos realmente pacientes que están, pues, ahí necesarios para la atención de primer nivel y otras personas están queriendo esa atención. Entonces tenemos que saber negociar ahí, ¿no? Y luego, bueno, de la mejor manera, al menos las enfermeras. Comunicar malas noticias. Tiene que ser una competencia las cuales ustedes tengan, ¿no? ¿Quiénes les ha tocado comunicar el fallecimiento de algún paciente a los familiares? A ver, ¿quién me dice alguna experiencia que tenga? ¿Nadie? ¿Nadie ha comunicado que ha fallecido al familiar? No, doctor, mayormente creo que eso comunica en el médico tratante. Sí, sí, puede ser, pero les puede tocar alguna vez a ustedes, ya, y dar esas noticias, pues no son nada bonitas. Ya, lo primero, hay que llevarle siempre a un sitio individual, ya no le vas a estar dando así al lado de todas las personas. Su familiar ha fallecido. No, tienes que llevarle a un sitio privado, abordarlos de la mejor manera. Hemos tratado de hacer todo lo posible, lamentablemente ha llegado en malas condiciones. Se ha encontrado esta situación, hemos tratado de revertirlo por tanto tiempo, no lo hemos logrado. Y su familiar, lamentablemente, falleció, ¿no? Ahí va a haber un lagrimeo, gritos, inclusive te van a querer agredir y todo eso. Tú tienes que saber, saber sobrellevar toda esa situación. Y lo más importante, ¿no? No, tú también estar ahí al lado del paciente, he visto algunas veces, inclusive llorando al personal, ¿no? Y al lado de los familiares, ¿no? Tenemos que saber mantener la cultura, tenemos que saber actuar y tenemos que saber, pues, realmente comportarnos de acuerdo a la situación, ¿ya? Entonces, todo eso tienen que tener ustedes. Búsqueda del momento oportuno, un lenguaje sencillo, ¿ya? En nuestro medio, quechua, ¿no? Más que otra cosa, porque hay muchas personas todavía quechua hablantes. Entonces, hay que saber comunicar todas estas situaciones. Y lo más importante, comunicación en los registros clínicos. Escriban. En la historia clínica, en el expediente clínico. Escriban todo lo que ha pasado. Ya, hora y fecha, lo que ha pasado, firme sello. ¿Por qué? Porque eso les puede acarrear problemas médico-legales. Bien. ¿Cómo tiene que ser la comunicación en situación de crisis? Tiene que ser asertiva, tiene que ser responsable, tiene que haber una atención integral. Tiene que haber afecto, tiene que haber respeto, tiene que haber sinceridad, empatía, claridad. Y también puede haber un sentido de humor, pero utilizando de manera positiva. No insultando, no haciendo chistes groseros, ¿ya? Todas estas capacidades ustedes tienen que tenerlas. Veanlo bien, ¿ya? Asertivas, responsables. Responsables con la información que vayan a dar, ¿ya? No vayan, ah, su familia había tenido VIH, así al lado de medio mundo. No, tienen que ser responsables con esa información. Tiene que haber una atención integral a todos, familiares. Afecto, ¿ya? No los vas a tratar de mala manera, gritando con desprecio, respetuosamente, ¿ya? No solamente esto con los familiares, sino con los mismos colegas. Sinceridad, bueno, si no se ha podido canalizar, se ha infiltrado, bueno, se ha hecho, se ha hecho. Ya no culpar a nadie. Tiene que haber sinceridad, saber reconocer, empatía, claridad. Ya, eso es muy importante. Y algo también importante es la confidencialidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no vas a estar gritando todo lo que te ha contado el paciente a medio mundo. Tienes que respetar la situación. Tienes que respetar las decisiones del paciente. Alguien, no sé, que tiene VIH, por favor, que no les diga a mis familiares. Pero sí, ojo, tienes que decir a todos, a los demás colegas, ¿no? ¿Por qué? Porque este paciente tiene VIH. Entonces, respetan las decisiones del paciente. Respetar la relación enfermera-paciente. Ya todo lo que te vayan a contar los pacientes, no lo estés divulgando. Es para ti y es para algo que el paciente pueda necesitar y tiene que estar dentro del expediente clínico. Pero se tiene que respetar toda esa información. Y también aquí tenemos algunas directrices para la comunicación en el servicio de emergencia. Ya qué información es prioritaria, qué información es importante, qué información es menos importante, pero tiene que haber, y qué información es adicional. Si hay tiempo suficiente, también podemos recabar esta información. Ya les voy a dejar la presentación y también les voy a dar ya la bibliografía para que ustedes vayan revisando. Pero es necesario que sepan todo eso. Muy bien, hasta ahí la primera presentación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Señoritas, ¿están ahí? ¿Jávenes? Sí, Lizzie, está bien. Digo, doctor. Preguntas, dudas sobre este tema. ¿Qué les ha parecido? Buenísimo. ¿Ha estado claro? ¿Se ha entendido? ¿Se ha comprendido? Sí, doctor. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado claro? Ninguna, ¿no? Estamos, yo creo, comprendidos. Por lo menos la primera parte, la parte acerca de los, de lo que es el, los conceptos, creo que ha quedado bien claro. Los ejemplos han sido muy claros y, pues, espero que lo hayan acotado. De todas formas, por favor, revisen la presentación. Les voy a mandar, esperemos que ya esté habilitado el classroom. Y también les voy a mandar toda la bibliografía que necesito que vayan a revisar, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué horas son? Las 10.17. Avanzaremos un temita más y, posterior a eso, vamos a tener un break. ¿Les parece? Sí, doctor. Sí, gracias. Y después del break vamos a entrar con el, con el último tema y la última parte se van a dedicar a resolver, pues, un, un ejercicio. ¿Qué va a ser también facilito? Pero, a ver, vamos a exponer por grupos. Ya somos 31 personas que estamos ahorita. Vamos a ver cómo hacemos los grupos. Y va a haber un encargado para que vayan a presentar sus, sus, sus trabajitos. Pues, ¿qué va a ser rapidito? Vamos a terminar, yo creo, temprano o más hoy día. En la próxima clase sí vamos a estar con un poquito más porque es mejor estar presencial para que así podamos explicar varias cosas para la parte práctica. ¿Les parece? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar con el segundo tema. Déjenme preparar un momento la presentación. Ya, que es un tema que, si bien no está tan, tan presente, digamos, no deja de ser importante, ya, el segundo tema van a ser los aspectos legales de la atención de emergencia y urgencias en nuestro país. ¿Cómo está establecido? ¿Qué es lo que dice la ley acerca de cómo tenemos que, que nosotros dar la atención a un paciente en la emergencia y urgencia? Si hay algo escrito, no está escrito, tenemos responsabilidad, no tenemos responsabilidad. Entonces, esas preguntas las vamos a, pues, responder ahora, ya, si es que no se la han hecho. Es realmente importante porque todo lo que nosotros hagamos puede acarrear problemas legales, ¿no es cierto? Entonces, si no sabemos ni siquiera lo básico acerca de cómo está establecido, podemos tener problemas, ¿ya? Así que, el segundo tema va a eso. Va a ser rapidito y después nos vamos a entrar al break. Déjenme dar la presentación de esta máquina. Muy bien, todos ya tienen en su pantalla, ¿no es cierto? En la presentación, pero yo la tengo. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, el tema que les había dicho, aspectos legales en la atención de emergencia y urgencias en Bolivia, ¿ya? En nuestro país hay leyes, ¿ya? Hay leyes que van a regir cómo está o qué leyes van a regir para la atención médica en nuestro país. Y dentro de esas leyes también está inmiscuida la parte de urgencias y emergencias. Entonces, vamos a ir haciendo una correlación desde cuándo se ha creado la ley, ¿no? Para ver cómo está ahora, ¿ya? Entonces, la ley número 475, ley del 30 de diciembre del 2013, que ha sido promulgada por este señor, ¿ya? Que estaba de presidente en ese entonces y que la Asamblea Legislativa y Plurinacional ha decretado, es la Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, que hoy en día es la que está vigente, que ha tenido varios cambios, sí, ya que los cuales vamos sirviendo, pero en esta ley está todo lo que nosotros tenemos que hacer, todo el personal de salud. ¿Me entienden? ¿Se comprende? Bien, ¿cuáles son las disposiciones más importantes para entender esta ley? Ya en el capítulo 1 dice que hay disposiciones generales y en su artículo 1 dice que este presente decreto supremo tiene por objeto reglamentar la ley 475 que les había mencionado, que es la de prestación de servicios de salud integral del Estado Plurinacional de Bolivia. La ley como definición tiene para efectos de aplicación del presente decreto supremo se establecen las siguientes definiciones. Emergencia. Ah, entonces en la ley ya había estado estipulado que es una emergencia. Ah, no estamos tan a la deriva, ¿no? Había habido, está escrito. Ojo. Emergencia dice que es la situación de salud que se presenta repentinamente y requiere inmediato tratamiento o atención, ya que lleva implícito una alta probabilidad de riesgo de vida del paciente. Bien, oh, está en la ley, jóvenes señoritas, está en la ley, ¿ya? La urgencia dice que es una situación de salud que también se presenta repentinamente pero sin riesgo de vida del paciente y puede requerir asistencia médica dentro de un periodo de tiempo razonable, ya sea para calmar la signosintomatología o para prevenir complicaciones mayores. También está en mis cuidos, jóvenes y señoritas, urgencia y emergencia. Si no lo sabían, ahora ya lo saben. Ahora, fuera de que está estipulado eso, también el artículo 3 dice responsabilidades. Se establecen las siguientes responsabilidades. ¿Quién? Primero, Ministerio de Salud. Segundo, establecimientos de salud. ¿Ya? Ministerio de Salud es el responsable que va a ejercer la rectoría, políticas, regularizar y el control, ¿de qué? De la aplicación de esta ley. Entonces, ¿quién va a ser nuestro máximo ente? El Ministerio de Salud. Los establecimientos de salud, los establecimientos de salud públicos de la seguridad social a corto plazo, privados, bajo convenio. Además, miren, aquí le meten ya la medicina tradicional, ancestral, boliviana y otras entidades reconocidas por el Sistema Nacional de Salud. Tienen la obligación de otorgar servicios y atención integrales y interculturales de salud determinados en esta ley, de acuerdo a la normativa específica emitida por el Ministerio de Salud. Y hemos visto que en esta ley está inmiscuido el servicio de emergencias y urgencias. Así que estamos en la obligación de atender. El artículo 4, los requisitos para acceder a los beneficios. Entonces, dice que hay beneficiarios, ¿ya? Los beneficiarios y beneficiarias van a estar señalados en el artículo 5 de esta ley. Para recibir prestaciones de salud, deberán presentar previamente al menos alguno de los siguientes documentos vigentes, ¿ya? ¿Y quiénes son estos? Mujeres embarazadas, niños y niñas menores de 5 años, mujeres y hombres a partir de los 70 años. Que esto ha cambiado hoy en día, ¿no? Hoy día ya es que el SUS, el Sistema Único de Salud, que aquí están todos, absolutamente todos, ya no solamente mujeres embarazadas y nada. Antes era esto, pero ahora ha cambiado, ¿ya? Vamos a ir viendo. Antes se tenía que presentar todo eso. Y aquí el registro dice el artículo 5, registro de beneficiarios y beneficiarios con fines de control. El Ministerio de Salud, en coordinación con los gobiernos autónomos, ¿qué quiere decir? Las alcaldías, ¿no? Los servicios departamentales de salud, los sedes, determinarán los procesos de registro de beneficiarios y beneficiarias que sean atendidos en el marco de la ley 475, de acuerdo al área geográfica establecida en las redes funcionales del servicio de salud. Acá en Cochabamba hay redes de salud, sí, ¿no? Hay redes de salud, ¿ya? Entonces, el SUS, ¿qué es lo que ha hecho? El Sistema Único de Salud ha ido, ya, afiliando a todas aquellas personas que no tengan una seguridad social a corto plazo, ¿qué quiere decir eso? Que no estén afiliados a alguna caja, ¿ya? Entonces, las ha ido afiliando y las ha ido afiliando con algunas, algunos requisitos. Entonces, creo que hay que presentar una factura de luz, ¿no? Y tú, fotocopia de carnet, nada más. Antes te pedían más cosas. Esto era lo básico, ahora ha cambiado todo eso. Quienes tenían acceso a los servicios de salud, integrales interculturales, el Ministerio de Salud, en coordinación con los sedes y los gobiernos autónomos municipales, realizará la reorganización de los establecimientos de salud y redes funcionales de servicios de salud, de acuerdo a la normativa vigente. Ya les he dicho, acá en Cochabamba estamos organizados, ¿ya? Y las prestaciones de salud en el artículo 7, aquí se dan las diferentes presentaciones que se daba antes, ¿ya? ¿Qué son prestaciones? ¿Qué servicios se va a dar? Entonces, acá se enmarcaban ya de este medicamentos que estén en el INAM, ¿no? Había una lista de medicamentos que han sido aprobados, los cuales van a ingresar a este sistema que ahora es el SUS, ¿ya? ¿Qué personas van a estar? ¿Van a ser las que van a ser las beneficiarias? Y hemos mencionado, ¿ya? Y aquí algo muy importante, el personal de salud deberá otorgar trato preferente a las personas con discapacidad, personas adultas mayores y aquellas que sean referidas del área rural. Entonces, esto sigue vigente, ¿ya? Y también aquí se ha aumentado una cápita. Todas aquellas personas que sufran violencia, especialmente menores de edad y mujeres. Ya estamos en la obligación de dar trato preferente. Atención de urgencia y emergencia. A ver, ¿qué dice en su artículo? En el marco del párrafo 4 del artículo 7 de la ley 475, en los casos de urgencia y emergencia, el paciente o los familias repoderados deberán presentar los documentos señalados en el artículo 4 del presente decreto supremo durante o después de la resolución de la situación crítica de la beneficiaria o del beneficiario. Ojo, esto está vigente. ¿Qué dice acá? Durante o después de la resolución de la situación crítica. Comprendan muy bien esos jóvenes señoritos. Aquellas personas que estén trabajando en algún servicio de salud, sea del Estado, y que ahora dicen, no, tiene que traer sus referencias, quiere que le atendamos, ¿ya? Y es una emergencia, no necesariamente. Si es una emergencia, puede presentar documentos después de que nosotros hayamos resuelto la situación crítica. Si nosotros le exigimos primero que traiga su referencia, que traiga sus documentos, y es una situación de urgencia o emergencia, y no le atendemos por ese aspecto, estamos incurriendo en una falta, ¿ya? Ojo, jóvenes y señoritas, para el servicio de urgencias y emergencias, no necesariamente tiene que tener todo esto. Después puede presentar estos documentos. ¿Se comprendió alguna duda, alguna pregunta? Ninguna. Espero que estén comprendiendo. Vámonos. Entonces, ha habido modificaciones después de esta ley 475. Ya ha habido varias modificaciones. Ya en una se ha modificado el acceso de la atención integral de salud. Aquí ya se han creado, ¿no? Los diferentes beneficiarios y beneficiarias accederán a los servicios de salud de la atención integral y protección financiera de salud obligatoriamente a través de los establecimientos de salud de primer nivel. Y de ahí tienen que ser referidos al segundo, tercer y cuarto nivel. Ojo, eso está escrito. Pero también está escrito que en situación de emergencia o urgencia, tú puedes ir a cualquiera de los niveles y tienes que ser atendido. Ya no necesitas tu referencia. Ojo con eso. Ojos, jóvenes y señoritas, tengan mucho cuidado con eso. Y dice, ¿no? Se exceptúa de lo establecido en el artículo, en el presente artículo, los casos de qué emergencia y urgencia que serán reguladas por el Ministerio de Salud, que deben ser atendidos inmediatamente en cualquier nivel de atención del Sistema Nacional de Salud. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Están ahí, señoritas? Doctor, no siempre cuando hay urgencia, bueno, prestan esa atención, bueno, el personal de salud. Hay veces cuando vienen del área rural y no, tal vez emergencia, siempre piden una papeleta de referencia. Pues, ahora yo te estoy diciendo que si es una emergencia o una urgencia, para darle la atención no necesitas eso, ¿ya? Y esto está en la ley, está escrito. Ahora, si esa persona dice o fallece por culpa de que no le has dado la atención, ¿quién va a ser la culpable? La persona que haya pedido o el personal de salud que haya pedido primero ese papelito para atenderla, si era un caso de emergencia o urgencia, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero recalcar con esto, jóvenes y señoritas, es que no necesariamente tienen que pedir estas cosas para atender a una emergencia o una urgencia, porque estamos en eso, comprendan eso. No, primero está la vida del paciente, se da la atención y después se regularizarán pues los documentos, ¿ya? Y esto en el sistema único de salud, porque esto ya está parte del sistema único de salud. ¿Me entienden? ¿Se comprende? Entonces, cuando ustedes vayan a atender, si alguien de su personal de salud está en, por decir que en un hospital del estado, primero le está pidiendo pues, no, pues no estás afiliado al SUS, no has traído tu referencia, tienes que ir primero al primer nivel, le tienen que mandarte y el paciente está con una emergencia o una urgencia clara, díganle un ratito, que pase, le atenderemos y después de eso regularizará, ¿ya? Porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y eso está escrito en la ley. Continuamos. También ha habido otra modificación, que es la ley número 1069, ya con miras, ¿a qué? Al sistema único de salud, universal y gratuito, que hoy ya está vigente, ¿ya? Y que se ha ido modificando después y que ya ha entrado en vigencia. ¿Qué se han modificado? Todos los principios se han modificado de la ley 475 y se ha puesto este principio, gratuidad. Todo es gratuito. La atención en salud es otorgada sin ningún pago directo de los usuarios en el lugar y el momento de la atención. Esa es la premisa, eso es lo principal que se ha modificado para que ya sea un sistema único de salud. Gratuidad. No se cobra ni un centavo. Y también se ha creado el cuarto nivel, que ya se ha inaugurado, ¿no? En el alto, ¿han escuchado? El del centro de medicina nuclear, ¿o no han escuchado? Ya se ha creado el primero, el nivel de Bolivia, ¿ya? Y también se ha creado lo que es el sistema único de información de salud, ¿ya? Que es el SUS, ¿qué es esto? Que es un sistema nada más que tienen los diferentes hospitales y también la seguridad social a corto plazo para ver si una persona va, digamos, ¿no? A un hospital del estado y no tiene seguridad a corto plazo, pues puede inscribirse en el SUS. Pero si una persona de seguridad social de corto plazo, ¿qué quiere decir? Una persona que tiene su seguro en la caja nacional, por decir, quiere ser atendida en el SUS, le va a rebotar en el sistema, ¿no? Y va a decir, no, usted tiene su caja, ¿ya? Pero si es una emergencia y es una urgencia, se le puede atender también, ¿ya? Y se le va a mandar nomás a su seguridad social a corto plazo como compra de servicios. Eso se hace. Entonces, todo esto ya está en sistema, ya hay un sistema que actualmente está vigente. Y también cambian los beneficiarios. Todos son beneficiarios. Y ahí dicen, ¿no? Las bolivianas y bolivianas que no estén protegidas por el subsector de seguridad social a corto plazo. Todos. Los extranjeros que no estén protegidos por la seguridad social a corto plazo, ¿ya? Las personas extranjeras que se encuentren en el estado plurinacional de Bolivia no comprendidas en el inciso B, dice, ¿no? De este presente artículo. ¿Cuáles son esas? Aquellas personas, instrumentos internacionales, prácticamente por el principio de reciprocidad, en las mismas condiciones que los bolivianos y de acuerdo a la ley. Nuestro país todavía no está bien establecido en muchas situaciones, ¿no? Entonces, todos los extranjeros igual ya tienen que ser atendidos. También pueden ser atendidos por el SUS. Entonces, algunas veces hay, ¿no? Venezolanos o algunas otras personas migrantes, por ejemplo, haitianos que están de paso en el país y tengan algún evento que necesiten de atención de emergencia o urgencia, se los tienen que atender, ¿ya? Las mujeres embarazadas, mujeres respecto a la atención de salud sexual y reproductiva, niñas y niños menos de 5 años, mujeres siempre a partir de los 60 años y personas con discapacidad que se encuentren calificadas de acuerdo a normativa vigente. Los discapacitados tienen su carnetcito y también tienen su grado de discapacidad, ¿no? Todos, absolutamente todos, están en el Sistema Único de Salud que está vigente, ¿verdad? Está vigente. Entonces, todas las cosas que les he mencionado, de que si es una urgencia o emergencia, no se tiene que pedir necesariamente su referencia o sus papeles para ser atendidos. Tienen que atenderlo, por más que esté en la Seguridad Social a corto plazo. Ah, no, vos tienes caja nacional, andá pues a tu caja. No, no hay esas cosas. Se atiende, si es una emergencia o urgencia, que estamos en eso. ¿Ok? ¿Comprendidos, jóvenes y señoritas? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Está bien, Luis, doctor. Muy bien, continuamos entonces. Ya hemos visto cuál es la ley, ya hemos visto qué es la ley que está regulando. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las sanciones. Entonces, porque si hay algo que es regular, también tiene que haber sanciones, ¿no? Para que cumplan esto. Lamentablemente, la parte de las sanciones no está muy bien establecida. Sigue con bastantes, bastantes lagunas. No sé si recuerdan, hace unos cinco años, más o menos, se quería cambiar el código penal. Y para la parte de salud estaba siendo muy atentatoria, ¿ya? Porque de cualquier cosa nos levantaban un proceso y nos podían meter a la cárcel. Y hemos salido a marchar. No sé si se acuerdan. No sé si ya estaban ustedes como personal de salud, pero han salido los médicos. De ahí, no, esas percatas. Yo apoyo a mi médico. Se ha bloqueado y todo lo demás. Y se ha dado brazo a torcer. No sé si recuerdan. Recuerdan, ¿ya? Era para cambiar esto, para cambiar las sanciones. Que sí necesita que se cambie. Porque está muy a la ligera, ¿ya? Pero tampoco que se cambie como se estaba queriendo cambiar en ese entonces. Demasiado atentatorio para nosotros. Tiene que haber, a mi criterio, un punto intermedio. ¿Ya? Pero que necesariamente tiene que cambiarse. ¿Por qué? Porque lo van a ver ahora. ¿Cuáles son esas sanciones? Entonces, para los delitos contra la integridad y la salud. Dentro del código penal, tenemos el artículo 270 y 271. Que van como lesiones gravísimas y lesiones graves y leves. ¿Ya? Y nada más. Solamente esas dos cosas. Nada más. Éxito nosotros tenemos. Entonces, está muy a la ligera. Muy, muy a la ligera. Nos pueden solamente dar sanciones por eso. Y es más, cuando nosotros nos ponemos en el zapato como familiares o como pacientes y realmente nos han hecho algo, solamente también tenemos eso. Entonces, está, pues, con harto vacío. ¿Ya? ¿Qué dicen las lesiones gravísimas? Dicen que la pena va a ser de ocho años de reclusión. Si se causa enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable. Si hay una debilitación permanente de la salud, pérdida de un sentido o de un miembro o su función por lo que nosotros hayamos hecho, ya, el personal médico o personal sanitario. La incapacidad permanente para el trabajo de más de 180 días. Si esa persona, el daño que nosotros le hemos hecho, no le va a permitir trabajar más de 180 días, podemos entrar a la cárcel por ocho años, ya. Una marca indeleble o deformidad permanente en el rostro o el peligro dominiente de perder la vida. ¿Cómo se prueba esto? Súper complicado. Ya, tal vez la incapacidad de más de 180 días, pero tiene que ser corroborado por algo que el médico, el enfermero, el personal de salud haya hecho. Y es súper complicado. Como les digo, está muy a la ligera, bastantes lagunas. Y el otro que son las lesiones graves y leves, que va desde reclusión de uno a cuatro años. Ahora, toda pena menor de tres años, no ingresan a la cárcel, se paga simplemente una fianza. Y cuáles son estas lesiones, que son aquellas que pueden causar incapacidad de trabajo de 30 a 80 días, provocadas por el acto que nosotros hayamos hecho, o hasta 29 días de reclusión, o hasta 29 días una reclusión de seis meses. ¿Me comprenden? Entonces, está muy bajo, muy pobre, pero eso es lo que hay y eso es lo que está vigente. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, jóvenes y señoritas? Ninguna. Todos estamos así, ¿no? Por lo menos yo estoy así, pensando en qué comer. Bien. Con eso hemos concluido el segundo tema. ¿Están ahí, jóvenes y señoritas? Sí, doctor. Muy bien. No hay preguntas, no hay dudas sobre este tema. Así es rapidito, les he mostrado un pantallazo de que está escrito en la ley acerca del servicio de emergencia y urgencia. Está escrito en la ley qué cosas tenemos que hacer, a quiénes tenemos que atender. ya, qué cosas vamos a atender y cómo. Está todo escrito y también está escrito qué sanciones podemos tener. ¿Ya? Entonces, eso para que tengan en cuenta de que también el servicio de urgencias y emergencias legalmente tiene, tiene sus acápites. No habiendo preguntas, no habiendo ningún comentario, nada. ¿De qué, por ejemplo, nos puede sancionar a nosotras, a las enfermeras? Ya, las sanciones están. Por decirte, usted, usted, ha venido un paciente con un dolor de pecho, ya, con patologías de base, usted está trabajando en el SUS, en un hospital, y el paciente no viene con su referencia, no viene con su carnet de identidad, no viene con nada. Y usted le dice, no, para ser atendido, para ser atendido, usted tiene que traer todo eso. No le vamos a ser atendido. O tiene que ir al primer nivel, porque tú estás trabajando en un tercer nivel, y le dices, no, tienes que ir al primer nivel y traer tu referencia. Y el paciente se va, no le atiendes, y este paciente en el camino se ha infartado, ya, tiene alguna secuela por el infarto, sobrevive, y te puede iniciar un proceso a vos. ¿Por qué? Porque ese paciente puede iniciar un proceso por negligencia médica, porque no le has dado la atención, y porque tú no le has querido atender ese rato a ese paciente, que ha hecho o tiene una discapacidad, que enmarca dentro de todo lo que te he mostrado, lesiones graves más de 180 días, que le hayas causado, no sé, algo a ese paciente, que esté dentro de lo que te va a generar esa sanción, te puede iniciar un proceso a vos. ¿Me entiendes? Por el solo acto de que tú no le hayas querido atender a ese paciente. Cuando tú sabes que en la ley dice que en caso de emergencia o urgencia, no necesariamente tiene que tener esos papeles para que tú le atiendas. Bajo ese acápice, te puede iniciar un proceso, y ese proceso va a ir contra esas sanciones que les he mostrado. ¿Ya? Otro ejemplo, tú estás, no sé, generando, le estás sacando el cabellito, estás haciendo tricotomía porque tienen que suturarle la cabecita, y estás viendo con tus compañeras y todo lo demás, y en eso se te va y le haces un corte en la cara. Para lo peor, este paciente, no sé, tiene tendencia al queloide, ya sea una cicatriz bien fea. Te puede iniciar un proceso a ti porque tú le has causado esa lesión a ese nivel. ¿Me entiendes? Tal vez no has tomado las previsiones y todo lo demás. Entonces, eso es lo que está estipulado en la ley, y eso es lo que yo les he querido mostrar. Pero, sin embargo, la premisa en esto es que todo paciente, urgencia y emergencia, tiene que ser atendido. No necesita su referencia, no necesita que traiga su carne, no necesita nada de eso. Si es una urgencia y emergencia, lo tienes que atender, primero resolver su situación o darle la atención, y después traerá, pues, todo lo que tiene que traer. Por más de que, si estás en el SUS y este paciente tenga caja nacional, por más igual le tienes que atender si es una situación de urgencia y emergencia. Eso es lo que quiero que comprendan. ¿Estamos claros? Sí, doctor, gracias. Muy bien, Gladys. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Puedan tomar algo, puedan respirar algo, y en 15 minutos nos vemos acá. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, sí, en 15 a 20 minutos estamos acá. Gracias. 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 Gracias.